Ahí va su porcentaje, güey. Esta canción... ¿Cómo se llama? Esta canción es una canción que siempre se nos olvida. Se llama... ¿Verdad, Mayer? Se llama No Olvidamos de Salud. Se llama el que la compuso. Ándale, güey. Es que está diciendo... Es que está muy caro esto, güey. Y no llevamos hasta el segundo verso y mismo. Es del culo. ¡Wow! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh!